De malas si te duele el corazón De malas si te quieres derrumbar De malas si hay dolor Fui quien la embargó Muy de malas y lo siento por estar De malas si tal vez se arrepintió Muy de malas si lo quieres remediar Ya andas de reflexión Que si te puedo perdonar Son patadas de al lado Que ya he visto tiempo atrás Pa' que rescatar lo que ya no hay Si el respeto hace tiempo se perdió De malas por usted Este es mi punto final De malas ya no hay tiempo de llorar Pa' que rescatar lo que ya no hay Si el respeto hace tiempo se perdió De malas por usted Este es mi punto final Muy de malas ya no hay tiempo de llorar Si el respeto hace tiempo se perdió Muy de malas si el respeto hace tiempo se perdió Muy de malas ya no hay tiempo de llorar Muy de malas ya no hay tiempo de llorar Ya no hay marcha atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!